No siempre un auspiciante tiene este nivel de compromiso. Así que agradecerles a todos, pero fundamentalmente a los emprendedores que pusieron sus sueños en juego y convirtieron un anhelo en un proyecto. Dieron el primer paso, les quedan más pasos por dar, es crecer. Si no crecen, se van a caer, necesitan seguir creciendo. Y a partir de acá, crecer ya no depende de que lo financien, depende de que empiecen a tener ganancias. Y tener ganancias quiere decir enfocarse, tener los numeritos claros y enfocarse. Les deseo lo mejor del mundo, siempre vamos a estar en contacto, que no cuenten con nosotros, ni hablar con la gente de la municipalidad. Es un orgullo para nosotros desde el lado empresarial compartir estas experiencias. Nosotros siempre bregamos por la igualdad y por el federalismo. Nosotros es el sexto año, como decía Horacio, que estamos en distintas provincias. Y no es casualidad que estemos en San Rafael. San Rafael fue pedido por la gente de la coordinación. Y nosotros les dijimos, si tienen compromiso, venimos. Y la verdad nos sorprendieron, San Rafael trabajó, la gente de coordinación, Daniela, Nati, Lucas, Nico, todos trabajaron con mucho profesionalismo y con compromiso. Y como decía Horacio, agradecerles a todos y en especial a los emprendedores. Porque trabajar, tener un trabajo, sentirse útil, no solo como ser humano, sino que como ente económico es muy importante.